Música Buenas noches, hoy es día 1 de mayo, estamos en el casino de Estoril y se ha celebrado la competición mundial de África Avanzar a través también de Kizomba Nation. Para mí es un placer, no sé, algo muy especial tener aquí a un maestro como es Eduardo Paín, tantas veces pensando quién ha inventado la Kizomba, quién ha hecho esta revolución, otra revolución de la música, del amor, de la pasión. Bueno, yo creo que es mejor que hable él porque yo solamente puedo decirle que le admiramos, que le queremos, que hoy ha habido algo muy especial aquí en el casino, se le ha hecho un homenaje, merecido homenaje y bueno, mejor que nos hable él. Eduardo, ¿quién es Eduardo Paín? No el cantante que sabemos que es maravilloso, ¿quién es Eduardo Paín? Esa persona que está detrás, la que canta, la que vibra, ¿quién es? Primero, gracias también por me dejar comunicar a través de, ya me dijeron todo, ya sé todo a respecto de Beatriz, sé el trabajo que haces, las visualizaciones, todo eso. Entonces también es un placer para mí. Eduardo es esta persona que tiene 40 años de música, ¿no? Desde que empecé, ¿no? La mi música se llama Kizomba, pero es una música que creó revoluciones a nivel de Angola porque el cuador viene de Kizomba, la Kizomba hoy es esta cosa que toda la gente quiere danzar, quer, en fin, y para mí es un placer muy grande poder estar por detrás de esta historia, ¿no? Por detrás. Dice por detrás. Dice por delante, al lado, al otro lado. Todo se devolve, todo va andando y de repente ya a gente va ficando por detrás a ver todo acontecer, ¿no? ¿Eres consciente de lo que has organizado? ¿Del jaleo, del lío? ¿Eres consciente? Yo hice y pronto, fiz y fue acontecendo. Medio mundo baila Kizomba y por tu culpa. Pero repara, yo pienso que la culpa es más de los angolanos, ¿no? Porque esa danza que inicialmente no era entendida, ¿no? Yo me lembro que en los primeros tiempos aquí en Portugal, solo nosotros es que danzábamos así, ¿no? Normalmente, hasta con otros países como Cabo Verde, como Moçambique, como Guiné, quer decir, teníamos un paso que era similar, pero no encaixaba totalmente. Hasta que hoy toda la gente se reviene a nivel del mundo. Cuando ya estuve a andar, ya tengo estado a andar un bocadinho por algunos países y vejo que a cosa saltó da fronteira. Portanto, explodió. Bueno, yo no fiz nada por eso. Pero además, cuando bailan, bueno, que bailan en Francia, que bailan en Portugal, es muy normal, es más frecuente por el tema de la inmigración, ¿no? Sí, sí. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, en Asia pueden bailar kizomba, en Estados Unidos, en América, en tantos países que no tienen nada que ver con la cultura africana, con estas raíces, ¿cómo te sientes tú? Muy bien. Hace tres semanas que estuve en Washington y lá no local, vendo, constatando que la cosa pasó, pasó y hasta ya viene traziendo también ideas nuevas. Ya no sé parar esto. Es, porque creo que está a acontecer una revolución, a dar origen a otras nuances, lo que yo creo extremamente bueno, creo extremamente apelativo, aunque también sienta a veces alguna renitencia por parte de algunas sensibilidades, pero creo que el camino es este, el dinamismo de la vida es así y las cosas van surgiendo también en algunos tiempos. No había kizomba, o ya, amanhã podrán aparecer a partir de la kizomba otras nuances, otras influencias, pero yo pienso que esto es dinámico. ¿Y te has dado cuenta, Eduardo, que cuando tú ves a la gente que está bailando tu música, otras músicas, otros compositores, normalmente la mujer va siempre con los ojos fechados? Eso, cuando tú bailas salsa, bailas bachata, no puedes cerrar los ojos porque te chocas, pero cuando estás es un abrazo, es una comunidad. No, porque normalmente en esta danza el hombre guía, entonces la responsabilidad de olhar para el salón, a ver el espacio que se tiene, acaba el hombre y la mujer es aquella compañera que va a todos los niveles que el hombre va a llevar. Pero hay sentimientos, hay muchos sentimientos. La cosa fluye por ahí, no es como si fuese un voto de confianza que está depositado el hombre. Guiar, pero guiar bien. Otra pregunta que quería hacerte, de todas las canciones son como hijos tuyos, ¿hay alguna que sea importante para ti, la que más, la que signifique algo en especial, o que te ha marcado más? ¿Por lo bueno, por lo malo, por la letra? Receio, porque normalmente las músicas más famosas que tengo no son las mis marcas. El público gusta de ellas, el público hace con que yo también me renda, pero las músicas que más me tocan son músicas que no tienen tanto ritmo. Son aquellas cosas que escribí... Más tranquilas. Más tranquilas, de forma até más sentida. Soy por norma una persona alegre, pero también tengo los momentos de reflexión. Y esas son las cosas que más me marcan. ¿Qué querías transmitir a los que bailamos, a los que adoramos tu música, a los que nos ha cambiado la vida a través de la quizomba? ¿Qué querías comentar? Ahora que has visto toda la explosión que has originado, ¿qué querías decirnos a los que intentamos seguir tus pasos, tu ritmo, tu música? Sobretudo, una palabra de incentivo a toda esta revolución que viene sucediendo, gracias a la buena recepción o recetibilidad por parte de las personas, que continuan a escuchar la música feita por Eduardo Paim, la música feita por Angolanos, la música feita, en fin, que todo aquello que acaba enriqueciendo la quizomba es lo que yo voy realmente esperando de las personas y de las personas. ¿Tú no piensas que la quizomba es como una filosofía de vida también? Naturalmente, eso envuelve culturas, envuelve tradiciones, envuelve forma de estar, por tanto, es, con toda certeza, una gran y buena, sobretudo, una amorosa filosofía de vida. Yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a Eduardo Paim, no solamente por los momentos divertidos, simpáticos, de brincadera que nos hace pasar, sino por lo que ha significado tu música, que nos has cambiado, yo lo digo por mí, a mí me ha cambiado mi vida, mi vida es antes y después de la quizomba, por tu vulva, y de verdad, gracias, gracias por existir. No, yo es que digo gracias por todo este sentimiento, por toda esta generosidad de vuestra parte, hoy até fui alvo de una homenaje donde tive la honra de ter-te presente a toda gente, acho que yo es que estoy a capitalizar boas vibrações para mí, entonces quien tengo que agradecer soy yo. Todo el palco del casino se ha puesto en pie para aplaudirte, para decir viva, bravo maestro, cuando has recibido el premio que te ha dado la Embajada de Angola, así que, de nuevo, felicidades, gracias por lo que nos das, y que nos vivas muchos años para seguir transmitiéndonos tantas cosas bonitas. Y gracias por lo que recibo también. Bueno, hasta pronto y seguiremos esperando los nuevos trabajos de Eduardo Paen. Muchas gracias. Besos.